Si tienes una plancha de cabello y quieres que te dure, el cable no se te dañe, sigue estas recomendaciones. Por lo general si la plancha viene con caja, saca la caja y elimínala. Utiliza el aparato de otra cosa porque cada que la utilizas vas a generar un quiebre de cordón y la plancha muy rápidamente te va a molestar el cordón. No debes de hacer esto, envolverla aquí, porque eso genera que el cable se dañe. Entonces cuando utilices la plancha, por lo general es recomendable hacer este tratamiento con el cable y la vas a guardar en esta posición, nada de empaques, cajas, porque ayudan a que la plancha se dañe. Cualquier plancha que tengas, si quieres que te dure, vas a hacer y la guardas en esta posición. El cable te va a durar bastante. Con cualquier modelo de plancha puedes utilizar este método. Recomendaciones para que tu plancha de cabello te dure mucho tiempo más.